El segundo nos separan de las 3 de la tarde y yo sé muy bien que el club de admiradoras del Dr. Casas y de Pepe Sena quieren escucharlos, así que empecemos por el periodista. A ver, siempre es interesante escuchar al Dr. Pontet, yo voy a decir algunas cosas que pueden no ser muy simpáticas con respecto al análisis de la epidemia en nuestro país, pero me parece que es necesario en vías de lo que señalaba el aprendizaje y de lo que vos comenzaste diciendo que es no bajar la guardia. El 8 de abril del 2020 las autoridades en este país señalaron que lo peor de la pandemia ya había pasado. A mí siempre me pareció una apreciación bastante temeraria, pero supuse que estaba basada en hechos objetivos, finalmente no ocurrió y un año después en abril del 2021 tuvimos lo peor de la pandemia. Entonces ese es el primer aprendizaje. No debemos decir más, lo peor ya ha pasado, aunque tengamos la sensación de que sí. Y esto no es no ser optimista con respecto al futuro, por el contrario, en los 209 días que llevamos de vacunación está clarísimo que los números han descendido notoriamente y quien no vea esto es porque no está viendo nada. En realidad basta con ver las gráficas y especialmente lo que ocurre en el área de CTI, donde es imposible marcar subregistros. Si es que hubiese subregistros en otros aspectos de la pandemia, que creo que no los hay. Acá está clarísimo, aumentaban los casos, aumentaban las personas que iban a CTI, aumentaban los fallecimientos. Todos los días lo decías en la radio manejando los números, era casi que inevitable que pasaba un dato y tenía su correlato en un número. Insisto que el GACH tenía en uno de sus coordinadores un matemático, no por capricho, no fue porque no encontraron a nadie, dijeron, a ver, traigan un matemático y que se integre al GACH. Había y hay una cuestión estrictamente de trazar números con respecto a la pandemia que no fallan. Son desde el día uno que comenzó la pandemia a nivel mundial y se vienen registrando hasta el día de hoy. Lo mismo está ocurriendo con la vacunación. En estos más de 200 días los números han caído notoriamente y eso es efecto, obviamente, de la vacunación. Y como bien decía Selva y apuntaba Alfredo, un 70% de personas, más de un 70% ya vacunadas, nos llevan a tener esa realidad hoy día. Por lo tanto, esta de la sumi es una muy buena señal. Es una muy buena señal. Siempre tomándolo del principio sin echar las campanas al vuelo y tener ojo. Porque esta es una situación que se ha dado y ya no hay que mirar afuera del país. Mirando lo que ocurrió acá, insisto, lo que pasó en abril del 2020, abril del 2021, claramente nos muestran que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, especialmente de tono político. Y dejar que actúen los científicos, que a mí me parece que siempre, en este tipo de situaciones, llevan la voz cantante. Lo de Pontet y lo de la gente de los CTI ha sido realmente extraordinario en su tarea. Yo no sé cómo queda... Él habló de estrés. Yo no sé cómo queda ese personal después de lo que ha pasado. Pero bueno, confío plenamente en los médicos de mi país. No, y además están muy acostumbrados a manejar el estrés de otra manera que es muy distinta a lo que la manejamos nosotros, seguramente. Sin duda, sin duda. Doctor. Comparto con Pepe si habrá que tener cuidado en cuanto a las declaraciones que se hacen. Yo estaba escuchando muy atentamente al presidente del SUMI y la verdad que estaba hasta sorprendido de lo que declaró. Recuerdo lo que estábamos hablando ahora, por allí, por abril y por mayo, cuando se decía que el gobierno no tenía ninguna política sanitaria. De hecho, se lo trató de tener una política genocida. Cuando no había un rumbo, cuando se lo trató, bueno, con diferentes descalificativos al presidente de la República, además, por los sectores de la oposición. Cuando se hizo una campaña por parte del sindicato médico, de integrantes del sindicato médico, porque no eran todos, pero se hizo una campaña que era más una campaña de terror que de prevención. Porque yo lo vi, creo que ustedes lo vieron también, cuando veíamos en las redes que se decían, no, vamos a estar, vamos a ver si podemos elegir a quién tenemos que atender, decían. Porque el sistema está saturado, colapsado, o como le guste llamar ahora, parece que le bajan el volumen al tema y lo que se dice es, no, en realidad saturado sería un porcentaje de... Pero hace tres meses atrás, cuando vi una campaña de terror, no dieron esta explicación. Hubiese sido bueno, ¿no?, que explicaran que en realidad hay más de 50 centros de cuidados intensivos y de los cuales solo el 40% tenía un 85% de ocupación. Ya mismo el saturado, semisatural y demás, nunca... El 22% tenía más del 85% en el momento. Sí, sí, pero hay 50, Seba. Dicho por el presidente. Hay 50. Pero había un 22 casi en la mitad. Sí, pero pará, déjame terminar, Silvito. Yo quiero opinar. Déjame terminar. Podemos hablar de todos los porcentajes y de toda la semántica que se quiera, pero la realidad, si yo le explico al vecino, de la esquina, si usted tiene 50 lugares y el 40% de los lugares están casi llenos, ¿cómo estamos? Y estamos a medio vaso. Es clarito. No hay vuelta. Por eso es lo que digo, reitero. Hubiese sido bueno que estas explicaciones, cuando hace unos 60 o 70 días hubo una suerte de campaña del terror en este país, se hubiesen dado por parte del presidente del Sumi. Porque de pronto le da un poco más de tranquilidad a la población. Esa es la realidad. Y no se hizo. Nunca se hizo. Y estos datos que escuchamos ahora, que los dijo, los tenían y no los dijeron. Veíamos los datos todos los días. No, no, los datos estaban. Sí, los datos, no, pero no se decía, no, pero no se decía que había más de 50 centros de internación de CTI y solo el 40% tenían un 85% de ocupación. Eso no se dijo nunca. Recién lo escuché ahora, cuando tenemos 180 casos. Pero eso nunca se dijo. Nunca se dijo. Permiso, yo no iba a hablar de este tema porque en realidad quería decir otra cosa, si estuviera Pontet se lo hubiera preguntado a él, pero voy a decir algo. Lo que sí era de terror es que durante cuatro meses tuvimos 5.000 muertos en este país y que hubo días que morían 70 uruguayos por día. Eso era de terror. Y que el GACH el 7 de febrero anunció que se podía venir esa etapa y el gobierno hizo pling y el 23 de marzo, 45 días después, tomó ciertas medidas. Tarde, las tomó tarde y pagaron muchísimos uruguayos que murieron en este país porque se tomaron las medidas tarde. Pero parece que te vas a ir a inmolar a la plaza de independencia. Lo sabe todo el mundo eso. No digas esas cosas. Y nunca, y nunca, nunca se tomó. Mirá alrededor, mirá Brasil, mirá Argentina. Perdón, termino. Nunca se tomó en cuenta lo que el GACH avisó el 7 de febrero. No se tomó en cuenta. Tanto es así que después el GACH dejó de funcionar. Un día yo lo dije acá. Y cuando dejó de funcionar empezaron a bajar los casos. Yo te puedo decir eso también. Eso es una locura. Yo me iba a referir a otro tema que le iba a preguntar. El GACH dejó de funcionar y los casos se hicieron así. Está mal. Ah, seguro, porque el GACH dejó de funcionar. No tengo nada, pero si vos me argumentas de esa forma yo te digo esto. No está mal, es una locura. Ahora también vas a negar el papel del GACH. No lo estoy llegando, pero cuando vos argumentas yo te digo, después de funcionar el GACH los casos se hicieron contra el GACH. Eso me supera. Vamos a quedarnos en otro tema. Eso ya me supera. Yo quiero hablar de otro tema que tiene que ver con esto que le iba a preguntar a Pontet. Me quedé con una frase que él dijo. A los CTI se va a sobrevivir, no a morir. Eso es muy importante. Yo trabajé mucho con médicos intensivistas y trabajé pegado a médicos que eran jefes de CTI en distintas etapas de mi vida. Entonces, lo que le quería preguntar era, ¿qué grado de frustración llega a tener un médico en que en realidad el nivel de muertes por COVID en el CTI era tan alto? Porque en realidad el nivel de muertes por COVID fue muy alto. Él dijo, osciló entre el 40 y el 60. Yo creo que en algún momento llegó hasta el 70 en el Uruguay. En otros países más quizá. Entonces, la frustración de un médico porque se te muere el paciente no es cualquier cosa porque en definitiva el médico está en el CTI desbordado y atendiendo al paciente para que viva, no para que muera. Y me parece que la gente eso nunca lo entendió cuando se hablaba de saturación de los recursos humanos y de que la gente estaba absolutamente deshecha. Conozco, además tengo amigas que son médicas intensivistas que trabajaron en El Español y en El Paster, que habían sido los dos hospitales, declarados hospitales COVID, que me decían, llego a mi casa y no sé ni cómo dormir, tomo pastillas para poder dormirme, estoy exhausta, no sé qué hacer. Entonces, ese fenómeno que la gente nunca visualizó porque creyó que agregar camas era lo mismo que agregar recursos humanos, no pasó. Las camas se agregaban, pero los médicos intensivistas que estaban eran los mismos. Y los enfermeros que eran, que además el enfermo COVID requiere muchísimo mayor cantidad de médicos y de enfermos, y lo digo hasta por razones propias, porque a mí se me murieron dos parientes de COVID. Entonces, lo sé de que requieren muchísimo más cantidad de funcionarios que un enfermo que está en un CTI cualquiera. Entonces, hay un momento que la saturación tiene que ver con los recursos humanos, de agotamiento físico, de agotamiento y de cantidad de manos aptas para, por ejemplo, entubar. ¿Quiénes son los que entuban muy bien? Los anestesistas saben entubar, pero un médico cualquiera no sabe entubar. Y un enfermero cualquiera que han hecho ese intensivismo no sabe entubar. Los intensivistas son, es una especialidad, y una especialidad que de verdad yo los felicito por el esfuerzo que han hecho. Nadie tiene idea del esfuerzo que se ha hecho en este periodo en los CTI del Uruguay. Un minuto final. Simplemente, estoy de acuerdo con lo que dice. Claro, lógicamente, hay que aplaudirlos. Está clarísimo. Ahora, no pretenderás que es culpa del gobierno que no pueda crear más médicos intensivistas en tres meses, Selva. No podemos decir eso. Tú me estás tomando el pelo. Bueno, no te estoy tomando el pelo. Vos me decís, no basta con agregar camas, no había recursos humanos. ¿Y cómo se crean los recursos humanos? ¿En cuatro meses voy a formar un intensivista? Exacto. ¿En cuatro meses un médico intensivista? Pero por eso te estoy diciendo. No, bueno, no, pero vos me decís, no alcanzó, no, vos dijiste, no alcanzó con agregar camas. Pero a ver, ¿las camas quién las agrega? O sea, el gobierno, el Ministerio de Salud Pública agrega las camas, no estuvo en un debe, es lo que había a mano. A veces hay que pensar también, yo entiendo lo que me decís, pero a veces hay que pensar también en las muertes que se evitaron. No, y que hubo muertes evitables, también hay que decirlo. Habría que pensar en las muertes que se evitaron. Bien, un minuto final para Alfredo García, que estaba alcoñando ahí. Sí, yo creo que a mí no me gusta politizar el tema a un grado de barra brava, ¿viste? Esa cuestión de la campaña de terror, Pablo, te la dejo pasar porque hoy es viernes y no me... Pero es un disparate lo que decís. Es un disparate lo que decís, pero no importa. Yo lo que remarco es que a veces somos demasiado médicos céntricos, ¿no? Los CTI, hay mucho personal de enfermería, hay mucho personal auxiliar que está colaborando con los médicos y que el médico, capaz que hay uno y hay una decena de funcionarios que son... Que ellos también sufrieron el desgaste como nadie, ¿no? Y me parece que el gobierno, lo que intentó, las instituciones de salud pública intentaron formar gente, medio con... Se hicieron cursos, se agarró gente para tratar... Porque se venía el desborde y todo el mundo estaba pendiente de esa cuestión del colapso, ¿está? Que el colapso como sistema no lo hubo. Hubo muertes evitables y seguramente sí. En medicina muertes evitables es una cuestión que se usa... Es un concepto. Es un concepto y que quizás si hubieran llegado las vacunas antes hubiera habido unos muertos, sí, seguramente, pero no era para conseguir las vacunas antes, no era fácil. Y el gobierno demoró porque se jugó a un procedimiento que fracasó y después se movió rápido y bueno, y hoy tenemos un nivel de vacunación que es chapó, ¿no? Entonces yo creo que ni tan tan, ni tan tan, ¿viste? Me parece que es, genera ahora cobrarle cuentas a uno o al otro, a mí me parece que es demasiado importante lo que está en juego para caer en eso. ¿Qué parece? Sí, yo creo que hay que mirar para adelante y lo que viene para adelante, en base a lo que tenemos hoy en el presente, nos augura un futuro más prometedor que el que teníamos hace un año. Eso no cabe ninguna duda y allí la vacunación ha tenido un efecto sumamente relevante. Y con respecto a lo que decía Alfredo, concuerdo totalmente en los equipos de salud. Yo recuerdo un hecho que a mí me quedó muy grabado, fue por Zoom, creo que fue el director del hospital de clínicas, si no recuerdo mal, que dijo que en un momento que tenían que intubar a un paciente, el equipo completo del hospital decidió quitarse toda la ropa y toda protección, rompiendo todos los protocolos porque no podían lograr que el paciente fuera intubado en forma completa y decidieron quitarse los guantes, sacarse todo para poder hacerlo. Eso me parece que es un resumen de lo que es un equipo de salud que se la juega todo. Seguramente es un tema que vamos a seguir trabajando, tratando y discutiendo aquí en el programa. Vamos a cambiar de tema, pero antes les quiero recordar... ¡Gracias!